Los contenedores de basura en la capital no estarían diseñados para almacenar desechos orgánicos de acuerdo a los estudios realizados por EMACEO, por lo que expertos ambientales aseguran que la nueva administración municipal debería impulsar el reciclaje desde los hogares para así evitar nuevas crisis de acumulación de desechos en el distrito metropolitano. Existen 5.400 contenedores de basura en Quito. En varias ocasiones han tenido sobrestaturación de desechos y con ello pestilencia y derrame de líquidos provenientes de los desperdicios, los cuales serían producto de la pronta descomposición de residuos orgánicos. De acuerdo a cifras de EMACEO, el 65% de lo arrojado por la comunidad son materiales orgánicos. Por tanto, en un contenedor nunca debería entrar basura orgánica, nunca. Tenemos residuos cárnicos, residuos de frutas, residuos de mariscos depositados en los contenedores. Evidentemente, de la mañana a la tarde ya generan malos dolores. Por lo cual, expertos ambientalistas miran al reciclaje como una de las soluciones a la crisis de recolección y separación de basura, proceso que recomiendan se inicie desde casa. Un grupo humano que se dedique netamente a la capacitación. Nosotros podemos generar 7, 8, 10, 20 toneladas de plástico, eso ya genera dinero. Actualmente se contabilizan 300 botaderos de basura clandestinos y cerca de 1.500 provisionales. La población atribuye el problema a la falta de colaboración ciudadana y las rutas de recolección. Falta de educación, tanto de los usuarios, pero asimismo falta del basurero que no pasa. Duele, le duele, es la perjudicial para nuestra salud. Es fatal, es fatal, es fatal. Los representantes de Maceo aseguran que para finales del mes de marzo, la capital contaría nuevamente con un sistema de recolección con arallos fijos. Toda la recolección va a ser a tiempo, ya no vamos a tener atrasos en recolección. Solo en el 2018, la Agencia Metropolitana de Control abrió 1.200 informes por encontrar a ciudadanos arrojando basura en sitios no permitidos. Sin embargo, aún no se han establecido sanciones. Varias autoridades aseguran que se debería modificar la norma para prevenir la contaminación de la ciudad. En el caso de que lleguen a sancionar, la sanción va a ser de 30 dólares. Las sanciones en Europa pueden llegar a 500 euros por mala disposición de residuos. Junto a campañas sociales para separar la basura, con lo cual los contenedores, vehículos de recolección y el relleno sanitario del INGA podría extender su vida útil y aprovecharse de mejor manera, informó Sofía Vintimilla.